Música La, la, la... Música Nama vifambadí, simbona tigote Nama vifambadí, simbona tigote Nama vifambadí, simbona tigote Oto sin cabane, antor arrenjeru Ulfadu gufta kuada, kanaka kenjero Oto sin cabane, antor arrenjeru Ulfadu gufta kuada, kanaka kenjero 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 Bir maduna baste, naji rajiteta Dina zanagadu, zanana raro koteta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!